Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos los que estáis hoy aquí. Me presento, mi nombre es Rodrigo Cabello, trabajo en Plain Confesca y Tindir. Y bueno, hoy os vengo a hablar sobre mantenimiento predictivo, en este caso aplicado a una parte de turbinas de avión. Vamos a ver un escenario end-to-end, que en esa parte nos deja la conexión. Tengo ahí la gran reply, pero depende un poco de cómo esté, porque ya lo hemos intentado varias veces y demás. Bueno, estéis intentados salir por el móvil, así que a ver si hubiese suerte y pudiese ver por lo menos el escenario y toda esa parte. Si no, os explicaré cómo está funcionando el juego por debajo. Bueno, lo primero de todo, dar la gracia a todos los sponsors que han participado y que están hoy aquí. Gracias a ellos os voy a poder tomar ahora un estupendo desayuno a la salida, intentad ser breve, para toda esa parte que no os lleve mucho. Pero bueno, en definitiva, muchas gracias a todos por el apoyo. Voy a empezar con una frase que la verdad es que es bastante, creemos que es bastante evidente, pero sabéis que solo el 18% de los fallos que se dan en todos los usos de sistemas y demás se solucionan debido al mantenimiento programado. El mantenimiento programado, por ejemplo, es el que podéis tener en vuestro coche. Es decir, pues tienen que pasar las revisiones, cada X tiempo, 120.000 kilómetros, etc. Solo el 18% de fallos se solucionan en ese mantenimiento programado. ¿Qué pasa con el otro 82%? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos prevenir ese tipo de fallos que puede haber por desgaste de piezas o demás? Pensamos que será pues... Todo viene un poco a través de la historia. Si visualizamos la historia de que empezamos en las primeras partes, lítico, lítico, todo esto, empezamos aquí, pues directamente se rompía algo y lo reemplazaban directamente. Aquí no había mantenimiento ni nada. Éramos, en este caso, reactivos, en esta parte que nos decían. Luego empezamos un poco, en la época de la revolución industrial y demás, en esa economía pasaba un poco, a intentar reparar. ¿Vale? Intentar decir, bueno, pues si reparamos, a lo mejor nos llevamos un poquito aquí de beneficio. Aquí lo tenemos que sustituir la pieza entera, en este caso. ¿Vale? Pero luego, además, nos venía la parte de... Bueno, bueno, vamos a hacer una entidad de mantenimiento preventivo. ¿No? Que es el que se hace, en este caso, pues de 7V, los coches y demás. ¿Vale? Para poder evitar que, digamos, se me quede mi coche tirado en mitad de algún sitio. ¿Vale? Y no pueda continuar. Pero ya hoy hemos llegado un poquito más. ¿No? ¿Qué pasa si nos adelantamos, pero a cualquier tipo de fallo que pueda venir? ¿Vale? Y estamos directamente asignando, o sea, leyendo toda esa telemetría que tenemos, esa información de todos los dispositivos que tenemos actualmente para saber si algo va a fallar o no. Porque aquí, en este caso, en el coche, por ejemplo, pues se tiene todo programado y reglado. Es decir, pues sabemos que puede fallar la cadena de tal, a los 120.000 kilómetros, sabemos que puede pasar esto, etc. Pero, ¿y si hay factores externos que nos pueden hacer que algo falle? Por ejemplo, lluvia, condiciones climatológicas. ¿Vale? No solo nos hace falta ver esa telemetría que guarda los sensores de esa información, sino también sabemos adelantar o si ocurre cualquier fallo. ¿Qué es lo que nos da todo esto de que puedan ocurrir los distintos fallos? Es decir, al final es un ahorro de costes. Nada más. En ese sentido. Imaginaos ahora si nosotros estamos enviando a un mantenimiento programado siempre, todas las veces, a un técnico, cada 15 días, a que va a llevar lugar algo, pero resulta que no está roto. Está bien. Entonces, solamente hace una revisión, boom, y se va. Pero es un gasto que hemos generado, ¿vale? De tener que ir a la gente a dar un desplazamiento, que tenga que ir a revisar algo que no estaba planificado. ¿Qué es lo bueno? Al final, de que nos podemos también adelantar y que siga la rotativa si no se paren, por ejemplo, cadenas de montaje. Si no hacemos un mantenimiento predictivo. En este caso estamos pensando, no sé si os sabéis el ejemplo, de la célula fotovoltaica de los paneles solares. Aunque falle una, fallan todas en serie. Vale, es que lo forman. Si nos podemos adelantar a saber cuándo va a fallar, una celda, ¿vale? La podemos sustituir y no podemos dejar que el panel solar, por ejemplo, deje de producir energía en esa celda. Esto es lo que nos va a ayudar un poco es a mantener esta cadena para que podamos ver los distintos adelantados a distintos fallos que pueda haber. Vale. ¿Qué es lo que vamos a mostrar un poco en el escenario de hoy? ¿Cuál es un poco la idea? Vamos a ver un tema de recogida de datos, ¿vale? En este caso los datos están públicos, son de la NASA, ¿vale? De toda su sensorización, de todas las turbinas que ellos tenían, ¿de acuerdo? Entonces podéis jugar, juguetear con ellos, podéis verlos, ¿vale? Y podéis ver cómo están formados y cuál es la telemetría que estuvieron enviando. Evidentemente hay que hacer siempre un preprocesado de los datos. Los datos, ojalá, nos quedaran limpios y perfectos, tal y como nosotros queremos, para directamente decirse al modelo, dice, toma, aquí los tienes, ¿vale? De hecho, esta parte que estáis viendo de aquí es la que se lleva el 80% de todo el proceso. Siempre. Buscar la fuente de datos y limpiar los datos y adaptarlos para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque esto lo podemos automatizar. ¿Vale? Esto tenemos que conocer bien el negocio antes para decidir qué podemos automatizar y qué no. Tenemos que conocer qué variables son importantes, cómo se limpian los datos, etc. Y esto es un tiempo que se lleva. ¿Vale? Luego, por último, tengo mi modelo. ¿Vale? Mi modelo es un archivo binario. ¿Vale? Si estoy trabajando con TensorFlow, pues en .pv, si estoy trabajando con Keras, con H5, si estoy trabajando con el Psykit, puede ser un .pkl, ¿vale? No deja de ser un fichero binario. ¿Cómo pongo eso yo en producción? Yo me he entretenido aquí, he estado 5 o 10 minutos aquí, a saco, haciendo mi análisis exploratorio, mi entrenamiento, mi conjunto de datos, todo. Aquí yo en mi Jupyter, pero al final lo que obtengo no es nada más que un fichero binario como resultado. ¿Cómo produccionalizo eso? ¿Cómo lo meto en los sistemas que hay actualmente? ¿Cómo los conecto entre los distintos servicios que hay a utilizar? Ahora, esta parte también la veremos cómo la podemos hacer. Y lo último, y lo más importante, como negocio, que no tienen idea de qué estamos haciendo, porque vamos a ser sinceros, esta capa de aquí, negocio mal aquí de B, ¿vale? Es un halo oscuro, ahí en el fondo, ¿vale? En el que nosotros estamos desarrollando data scientists y todo. Sí, sí, me parece muy bien todo lo que estáis haciendo, pero esto me está aportando beneficios y cuántos beneficios me está aportando. Estamos hablando de tema de dinero. ¿Cuánto me ahorro? Si me adelanto a esto, viene un tío, por ejemplo, y le tengo que pagar 500 euros cada vez que viene. ¿Me estoy ahorrando X tiempo si me adelanto a esa reparación? Todo eso es lo que quieren al final ver y todas esas analíticas que vais a poder explorar. Esta es la arquitectura que se ha montado, la podré también al final, ¿vale? Al final lo que tenemos es una serie de sensores que están llegando. Hemos hecho toda la parte de entrenamiento y demás con Data Bricks. Hemos utilizado los distintos históricos de sensores que ya teníamos. Hemos hecho la produccionalización con la Xenia Machine Learning y tenemos distintos módulos de IoT Edge, ¿vale? Que los hemos publicado y están enviando telemetría a través de IoT Hub. Todos los que están conectados. Y con Stream Analytics estamos volcando la información en un workspace, en un dashboard de Power BI. ¿Vale? Esta parte de aquí que tenéis, ¿vale? Es lo que se ha montado para la demo. ¿Vale? Espero que podáis ver esta parte, ¿vale? Funcionando en tiempo real. Pero vamos a intentarlo y montar ahí toda la cacharrería. A ver si lo tenemos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer todos estos procesos? Al final, como os hemos comentado, el problema de recogida de datos, pues es lo que tiene. Necesitamos saber dónde están las fuentes de datos. Cruzar los distintos datos que pueda haber. Lo mismo, no es lo mismo, a lo mejor, tener una fuente de datos. No, yo es que tengo mis datos distribuidos en una base de datos, pues SQL, con SQL Server, yo tengo un CSV. Yo es que directamente voy apuntando las cosas a un fichero TXT. Me he encontrado clientes de todo, ¿vale? Y lo bueno es que no hay una única fuente de la verdad, tampoco, en ese sentido, sino que tienen la información distribuida. Bueno, y luego también están los clientes que tienen datos fantasma que directamente no los tienen. Entonces, también lo que pasa es que, bueno, pues nada, dentro de dos años hablamos y volvemos a intentar hacer este proceso. ¿Vale? Eso también ha pasado en esa parte. Al final, ¿cómo podemos conectar toda esta información que tenemos? La cantidad de sensores y la información que nos da esta telemetría. Como sabéis, hay muchísimos dispositivos IoT en el mercado ahora. Muchísimos, ¿vale? Que nos van a permitir tener temas de, pues, de conectividad, temas de hacer lectura de la cámara, del vídeo, toda esa información que tenemos, y nos van a poder ayudar a facilitarnos estar ubicados incluso en Edge. Es decir, donde están los mismos dispositivos o donde está el dispositivo que queremos analizar para evitarnos temas de latencia. ¿Vale? Un ejemplo muy básico, ¿vale? ¿Qué hay? Es, por ejemplo, con análisis de vídeo. Evidentemente, a mí no se me ocurriría, ni en un cliente tampoco se ocurriría, a lo mejor es el caso de enviar toda esa telemetría de vídeo a la nube. En este caso, a mí lo que me interesa es ver el resultado de hacer análisis de vídeo, pero yo voy a hacer análisis de vídeo en el mismo componente. Porque a mí me está llegando la imagen al mismo componente, a una Raspberry Pi, a una Coral, a lo que sea, ¿vale? Y yo voy a hacer ahí el análisis y la inferencia. Y bueno, luego ya después llevarla a la nube, pero yo solo llevo la telemetría. En esta imagen he visto tanto, en esta imagen he visto esto otro. ¿Vale? Y esa es la principal ventaja que nos aporta. Bueno, como os he comentado, al final un poco es importante también, no solo, ¿Cómo voy a integrar las fuentes? Como transformar datos, sino las características que seleccionan. Tenemos que hacer un análisis de todas las características que hay. Puedes haber 20, 30, encontrados con una data set con 100. ¿Vale? Tenemos que hacer un estudio de correlaciones. Tenemos que ver cómo esas variables influyen o no en la variable target que hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos encontrar con que el resto de variables para hacer una predicción ni siquiera sirve. A lo mejor nos sirven solamente la mitad después de haber hecho ese estudio. Es importante también tenerlo en cuenta y hacerlo en esta parte en el preprocesado de los datos y la selección de las características. Luego, ¿Cómo trabajamos o cómo se trabaja de esta manera el mantenimiento predictivo? Aquí tenemos lo que son los denominados ciclos. ¿Vale? Al final en un componente que hay, ¿vale? Es iterativo cada ciclo que está dando, pues están funcionando los sensores a una serie de revoluciones. Hay que tener en cuenta también si estaba parado o no. Si llevaba parado mucho tiempo, por ejemplo, y después volviera a decidir arrancar, porque eso también puede influenciar. Entonces aquí lo que se va a añadir son una serie de ciclos que se va a poner en este caso con una ventana temporal de 50. ¿Vale? De una parte de ciclos que hay, 50 ciclos, y es lo que se va a tener en cuenta para hacer esa parte de la predicción. ¿De acuerdo? Porque es la que tiene más información o la que nos da más información en este sentido para este ejemplo en concreto. Al final nos interesa saber no sólo cuántos ciclos, a lo mejor, pues va a durar o cuántos ciclos va a fallar un dispositivo, ¿vale? Sino a lo mejor saber que te diga, pues va a fallar en 30 ciclos, va a fallar en 25 ciclos, va a fallar en 500 ciclos. O si en determinados ciclos que se han investigado, ¿cómo se requiere decir en el ciclo 30 va a fallar? Es decir, podéis tomar esto como un sistema que ahora comentamos, como una clasificación o como una regresión, como comentaremos más allá. Bueno, ¿cómo hemos hecho toda esta parte? La parte del preprocesamiento se ha hecho con Databricks, ¿vale? No sé si veis, bueno, imagino que costará un poco, ¿vale? Pero al final lo que tenemos es, vamos a leer todos nuestros datos desde un blog de storage, ¿vale? Toda la información que tenemos, los tenemos ahí puestos. Vamos a ver los que hay, que veréis que ahí están los ciclos que os he hablado. Y están la serie de sensores con sus valores que hay, ¿vale? Cada uno de ellos. Esta información, vamos a hacer toda la lectura de todo lo que tenemos y vamos a hacer el preprocesamiento de los datos, ¿vale? Fijaos que esto es lo que os comentaba del ciclo, de al final si va a poder fallar en el ciclo 30 o no. El rule, ¿vale? Que es el Useful Lifetime o Time to Fail, ¿vale? Es lo que nos va a poder indicar cuando está fallando en el dispositivo para que lo taggeemos como el target, como tal, ¿vale? Esa información ya la tenemos en los datos. Lo que queremos es que aprendas nuestro modelo de decir, vale, tengo unos datos que ya han taggeado, ¿vale? Que ya han roto, la NASA ha roto muchísimas turbinas y muchísimos ya dispositivos. Entonces me voy a valer toda esa información para poder entrenar mi modelo. Y poder saber realmente cuándo va a poder ocurrir un fallo en esta especie. Después de hacer un poco, pues, la limpieza de cada uno de ellos, dividimos también la parte de testing. Como sabéis, la parte de testing al final, para los que no seáis principiantes, los tienes empezando en el mundo de Machine Learning, al final nuestro modelo es lo que nos interesa. Vale, yo voy a hacer con unos datos de entrenamiento que tengo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que probar mi modelo, cómo se va a aplicar en la realidad. Tengo que pasar datos que nunca haya visto, que nunca haya visto en ese entrenamiento. Para saber realmente si funciona. Porque si cojo todo el training y se lo paso al modelo y publico mi modelo, ¿vale? Es un caso de overfitting del libro, en este caso, ¿vale? Que estoy aplicando a lo que es el entrenamiento y todo lo nuevo que pueda venir, ¿vale? No lo vas a ver cómo viene y vamos a saber cómo se comporta nuestro modelo, ¿vale? Entonces, eso es interesante también que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a evaluar o utilizar estos modelos típicos de Machine Learning, ¿vale? Aquí os mostramos una información de cómo está la necesidad exploratoria, distintas distribuciones que tienen cada uno de los sensores, ¿vale? Y en el rango en el que se mueven. Esto es importante también que lo hagáis, pues, si tenéis que saber cómo se hace, si es necesario hacer una normalización o no de los datos, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si mil distintos sensores están en distintas escalas, ¿vale? Entonces, al final, cuando va a aprender una red neuronal, ¿vale? Le cuesta mucho más trabajo aprender de esa parte que si normalizamos los datos lo dejamos en un mismo rango, ¿de acuerdo? Y él puede aprender muchísimo mejor y más rápido y más exacto a lo que es esa parte. Aquí seguimos mostrando los distintos sensores que hay, todas las características. Y ahora os comentaremos después, ¿vale? Voy a volver a las transparencias, cómo hemos hecho ese entrenamiento, ¿vale? De esa parte, ¿vale? Una vez que vosotros quedaos con esta parte que hemos estudiado todo el análisis de la sensorialización, hemos eliminado valores nulos, que lo había, ¿vale? En este caso hemos aplicado la técnica de que si hay algún valor nulo en una fila, directamente eliminamos la fila, ¿vale? Para que no nos aporte, porque directamente no nos aporta valor, en el estudio de características nos aportan valor todas. Entonces, si hemos visto que hay alguna que no viene, pues la dejamos, evidentemente la quitamos, ¿vale? Porque no nos va a aportar valor tener solo tres características en ese aspecto, ¿vale? Podríamos haber tomado también la decisión de hacer un min max, ¿vale? En este caso, y hacer también lo que era la media que había de cada uno de ellos, la distribución de esa columna, ¿vale? Pero en este caso tampoco nos aportaba mucho valor. Entonces decidimos directamente quitar esa columna, porque tampoco, no se nos quedaba el dataset, haría solo lo que eran unas 20 o 25 que no tenían valores, ¿vale? Para las 50.000 que hay, tampoco perdíamos mucho, ¿vale? En esa parte. Vale, entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con...? Una vez que hemos visto cómo se ha hecho el preprocesamiento, ¿cómo voy yo a entrenar mi modelo? ¿Vale? En este caso hemos utilizado TensorFlow, bueno, en Keras, la API de Keras, ¿vale? Por debajo del backend de TensorFlow para hacer todo el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, al final, nosotros lo que nos interesa es dividir nuestro modelo de training y test, como hemos visto antes, ¿vale? Después necesitamos saber cómo se evalúan las métricas, ¿vale? ¿Cómo se ve bueno un modelo que yo voy a poner en producción? ¿Cómo se ve bueno que es? Necesito unas métricas o algo que menos validen. Tanto una parte de compresión y entrenamiento está yendo bien, ¿vale? Tanto como una parte de no sé si la evaluación está yendo bien. No lo sé, necesito algo que me diga algún valor tangible, ¿vale? Que yo pueda ver si verdaderamente funciona. Si veis el accuracy, el precision, el record, el F1 score, ¿vale? Esto es importante tenerlos en cuenta porque si estáis en una regresión, ¿vale? No tenéis que tener en cuenta tampoco las mismas métricas cambian, ¿vale? No hay mismo el error absoluto medio. Si estáis en una regresión para ver cómo se estáis desviando con vergencia al número o al cálculo que vais a hacer en la predicción, ¿cómo es si estáis en una clasificación? ¿Vale? Para que os hagáis una idea y explicarlo a modo fácil, el accuracy, el precision y el recall nos ayudan en todo esto. Bueno, el accuracy al final es el tanto por ciento que ha acertado, ¿vale? De todo el conjunto de datos. Pero el precision y el recall es cómo están desbalanceados las clases que estoy haciendo la predicción. Es decir, para mí hay datos que son más sensibles también dependiendo del problema que yo esté resolviendo. Para mí, a lo mejor, no es lo mismo decir a una persona que tiene cáncer, que no tiene cáncer, que a una persona que no tiene cáncer, decirle que tiene cáncer, el modelo. ¿Vale? Esto nos lo dicen cómo se están, dónde se está fallando más nuestro modelo, ¿vale? Y dónde están pudiendo evaluarse. Por ejemplo, aquí lo que va a ser lo mismo decir a una persona que tiene que ir a hacer un mantenimiento y que luego se encuentre que no tiene que hacerlo, que pase al contrario. ¿Vale? Pues va a suponer más coste que no nos demos cuenta o mantenimiento que hay que hacer que solamente a lo mejor enviar a una persona que, sí, también nos va a suponer un coste, pero menos. Porque nosotros rompemos a lo mejor la fábrica entera, si no nos damos cuenta que tenemos que hacer un mantenimiento y por eso tenemos que tener ese recall. Y el F1 score es el que nos dice cuál es el balanceo en el que está el precisión y el recall. ¿Vale? Cómo se están comportando ambos y cómo está haciéndose la predicción entre cada una de las clases. ¿De acuerdo? Al final también luego tenemos la parte de cómo seleccionamos un modelo. ¿Cómo sé yo si mi modelo es adecuado o no para este experimento? ¿Vale? En muchos casos, que os vais a encontrar ya en la experiencia os va a decir por dónde tenéis que tirar. ¿Vale? A lo mejor de ahí, por ejemplo, tenéis una clasificación. Y yo digo, bueno, pues voy a hacer, si es una clasificación, voy a hacer un perfecto simple. Si es una revisión, voy a hacer una revisión simple. En este caso, si es lo que quiero hacer, la predicción. Si es una serie temporal, a lo mejor voy a utilizar un modelo Sarima, sin multivariante, o a lo mejor voy a utilizar una LSTM. ¿Vale? Todo esto nos va dando también un poco la experiencia, el tipo de problemática que hay. ¿Vale? No consiste también en, voy a ir a todos los modelos posibles y voy a hacer todo el proceso. Que ya hay herramientas muy buenas que ya lo hacen. ¿Vale? Que ya hay herramientas que están intentando hacer toda esa parte que vosotros les pasé en conjunto de datos. Que es como la parte, si habéis trabajado alguno con el Psyche. Pues la versión de Grid Search lo que hace es buscaros todo el tuneo, el hiperparámetro, que os he ajustado a lo mejor que haya, esa información es lo que os va a proporcionar que seáis capaces vosotros o no de hacer eso. Sí, es que no estaba funcionando el otro. Bueno, no sé si me oís bien o... ¿Me oís bien? Sí, me oí bien. Me he emocionado por la cámara. Ah, por la cámara, vale. No me he gastado con mi alcaboz y entero. No me he puesto en lo que yo había visto con mi tipo de escondita. Vale. De acuerdo y ya tendrá que empezar a solucionar. Bueno, al final, como os comentaba, la selección del modelo es la de la experiencia como tal. Y es importante saber qué modelo podéis aplicar en cada caso. En este caso, como es una serie temporal, vale, en el caso tenemos distintos sensores que se mueven a lo largo del tiempo, vale, y tenemos también ciclos a tener en cuenta. Tenemos que tener un comportamiento pasado y tener que tener en cuenta la red, vale. Es interesante que toda esta información es. Nosotros hemos optado por la serie STM. No sé si conocéis... ¿Quién conoce la serie STM? Perfecto, vale. ¿Sabéis en este caso, algunos de vosotros, por qué hemos optado por ellas? Por el entorno... Por el contexto. Exacto. Al final tenemos una ventana temporal. De un tiempo no me interesa solo saber la predicción de un único momento, una única fila del sensor. Vale. Al final lo que me interesa es conocer ese contexto, cómo están todos los datos anteriores que ya tengo y cómo se están comportando a lo largo del tiempo, vale, si hay alguna relación entre ellos y cómo a lo mejor un valor que estaba 25 filas más atrás, por ejemplo, o 5, puede estar 50, luego que ya no está adelante, está afectando a lo que es esa predicción y a lo que falla a lo mejor un modelo o no, o que falla a lo mejor una turbina. En este caso esto nos va a dar toda la información necesaria para mantener lo que es esa memoria, vale. Tenemos una serie de celdas en la que vamos a ver, por ejemplo, esto es lo que es una celda de tipo LSTM, vale, que vamos a ver con las tres puertas que hay, vale, que son las típicas de Input Gate, Forget Gate y Output Gate. Y esto nos decide, a lo mejor, tiene un mecanismo para saber qué tienen que borrar o qué tienen que olvidar en función del entrenamiento, lo que se está interesando o qué se tienen que acordar para tener en cuenta de esa predicción, vale. Tenemos el Input Gate, que es información que entra nueva en esta parte, luego la parte del borrado de memoria y luego la parte del Output Gate, que me dice, oye, pues utiliza estos recuerdos que tenías almacenados para poder ajustar todo el entrenamiento y ir haciendo mejores lo que es entrenamiento y luego una posterior predicción, ¿de acuerdo? Esto al final de esta parte es importante y que lo tengáis en cuenta para que podáis ver como bien decían, cómo funciona en ese contexto, vale, lo que es la LSTM. Y para este problema aplica bastante bien. Como os comentaba antes, tenemos dos tipos que podríamos hacer. Podríamos hacer un clasificador binario de, va a fallar en tal ciclo, no va a fallar en tal ciclo, ¿vale? O podemos tener una regresión de decir, oye, dime en qué ciclo va a fallar esto. ¿Vale? Podríamos enfocar el problema de dos maneras distintas. En el estudio que se hacían comentaban mucho que tenían un fallo en el ciclo 30, que tenían varios problemas de los que siempre llegaban, ¿vale? Pero que dependían muchas veces de los factores externos y de cómo esos sensores se han venido moviendo a lo largo del tiempo o sus valores como tal. Entonces, en este caso, en las regresiones, cuando va a fallar, la hacemos, es un clasificador binario que decimos si va a fallar o no en el ciclo 30, ¿vale? En este caso, lo que hemos aplicado es lo que vamos a enseñar en la red. ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho la parte de entrenamiento? ¿Vale? Al final, toda la información, ¿vale? Hemos tenido, construimos lo que es nuestros datos y empezamos a adaptarlos para lo que son esas secuencias que se le van a pasar al LSTM, manteniendo el ciclo, una ventana temporal de 50. Vamos pasando toda esta información, ¿vale? Y construimos la LSTM, ¿vale? Aquí hay un caso especial, ¿vale? Que estaréis viendo de decir, bueno, hay modelos en la LSTM en Keras, si habéis visto la API alguna vez, es LSTMC y se acabó, ¿vale? Lo pongo directamente y me olvido que se está haciendo por detrás. Aquí esto está un poco especial, ¿vale? He utilizado la API experimental de TensorFlow. Ahora os voy a explicar por qué he utilizado la API experimental de TensorFlow. Lo vais a ver todo al final, en esta parte, ¿vale? Y es porque todavía no están experimentando, están haciendo partes todavía de cómo comprimir lo que es el modelo, cómo hacer mejor inferencia, ¿vale? Cuando estamos en un dispositivo embebido. ¿Vale? Entonces hay partes que estamos utilizando de aquí, como es en este caso una API que todavía está en desarrollo, ¿vale? Por parte de TensorFlow, para construir celdas de LSTM para modelos de TFLIT, ¿vale? En esta parte para poder hacer mejor luego la inferencia en dispositivos más pequeños. Vale, aquí tenemos toda la parte del entrenamiento, ¿vale? Que hemos realizado, las épocas que vamos a hacerlo, el tamaño del batch. Vamos a hacer también una parte de Validate and Split, ¿vale? Vamos a coger de esos, de ese conjunto de datos que va entrando en el entrenamiento, vamos a coger un porcentaje y vamos a ver cómo se va comportando la red mientras sale el entrenamiento, ¿de acuerdo? Eso nos va a valer para decirle, pues mira, pues estamos a... En este momento cuando vas entrenando, pues estás obteniendo tanto un 80% de acierto a lo mejor en el entrenamiento, ¿vale? Y vas con un 80% a lo mejor de acierto también en lo que es la parte de Validación con datos que todavía no ha visto la red. ¿Vale? Entonces eso nos lo va a poder aplicar para ver cómo se está comportando también incluso dentro de lo que es el mismo entrenamiento, ¿vale? Nos va a estratificar y nos va a separar lo que es ese conjunto de test que ya tenemos para usarlo como validación dentro del mismo entrenamiento de la red. ¿Vale? Y esto es lo que os comentaba. Al final, nosotros nos interesa exportar lo que es el modelo de TFLIT, ¿vale? Y ver en este caso cómo se comporta, ¿vale? La cuestión es, ¿por qué en las métricas... Bueno, en las métricas del entrenamiento, ¿vale? También se ha sacado aquí, también la parte de la cura, sí. Incluso la función de... Con la función de pérdida, ¿vale? Son todas estas métricas. Y cómo evaluamos los datos en test que nos están saliendo, ¿vale? Una cosa que es importante que quiero que tengáis en cuenta es... ¿Por qué...? O sea, directamente tengo un modelo, ¿vale? Que lo tengo en TensorFlow, ¿vale? Lo tengo en Keras, lo puedo exportar a un H5, normal y corriente, ¿vale? Pero, sin embargo, he decidido hacer la métrica de validación con el modelo TFLIT, ¿vale? Con la exportación a un modelo TFLIT, ¿vale? ¿Alguien sabe el por qué he hecho esto y no lo he hecho, por ejemplo, con el modelo original que había con el H5, a lo mejor, que exporto o que directamente tengo el modelo en TensorFlow, tengo el H5, pero lo voy a exportar a TFLIT, ¿vale? Y voy a ver cómo se comporta. ¿Alguien sabe por qué he hecho esto en vez de sacar las métricas de entrenamiento con el modelo normal y corriente? Vale. Esto se debe a que está optimizándose el modelo. Cuando se optimiza el modelo, ¿vale? Puede haber un poco de pérdida. Como tal, ¿vale? Lo que son esas series de capas que suelen añadir esas neuronas, igual que pasa en las redes convolucionales, cuando decidimos de optimizar el modelo, ciertamente, para optimizarlo al final, tienen que hacer un ratio de comprensión y poder saber verdaderamente de todos los nodos que había. A lo mejor elimina algunos que no tienen, a lo mejor, ciertos pesos y demás. Pero esto nos va a hacer, a veces, perder también métricas, ¿vale? Y a lo mejor que no sea lo mismo el acierto que tenía en mi modelo completo, ¿vale? Que el acierto que tengo en mi modelo embebido, ¿vale? Pero, ¿por qué? Igual que ganamos la cierta rapidez y el performance de poder hacerlo en un dispositivo embebido, ¿vale? También podemos perder un poco de precisión cuando exportamos ese modelo, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si no, no se podría hacer magia. Entonces, no existirán los conversores. Dirán, vale, pues tengo una de 850K, ¿vale? Te hago magia y te dejo uno de 20K, el modelo, ¿vale? Que vas a hacer la inferencia más rápida. Y por qué ya no directamente no exportas el primero y tienes 20K, ¿no? Entonces, hacen procesos de optimización, ¿vale? Para que podamos verdaderamente ponerlos en dispositivos embebidos. Por eso, es muy importante que todas las métricas y el testing la hagáis sobre el modelo final que se va a quedar en este caso, porque ya os digo, afecta. ¿Vale? Entonces, os digo, por lo que tengáis en cuenta cuando hagáis este tipo de proceso. Y por último, directamente lo que es, invocamos todos los tests, preguntamos lo que es la matriz de confusión, vemos que, fíjate, en cada clase solo se desvía de lo que hemos repasado en 3, ¿vale? En esa parte para cada clase, para lo que era un mantenimiento y no era un mantenimiento y viceversa, ¿vale? Y los que están en la diagonal son los que ha acertado tanto para la parte de que no hacía falta hacer mantenimiento como para la parte de que sí hacía falta hacer mantenimiento y va a fallar lo que es el modelo como tal, ¿vale? Vale, y luego aquí es una pequeña gráfica de cómo podéis ver que para los datos, bueno, aunque no se ve un poco, de que solo fallan, ¿vale? En estas tres de allí que estáis viendo, ¿vale? Y que para el resto siempre acierta lo que es la parte del modelo, de los datos que había de testing con la parte que está haciendo la predicción en el modelo, ¿de acuerdo? Para ver también cómo se comporta en ese conjunto de datos, ¿de acuerdo? Vale, mientras que estoy aquí, voy a dejar lanzado un proceso, y luego volvemos a ver, ¿vale? Es importante también ver cómo hemos hecho toda esta parte de despliegue, ¿vale? Vale, como os comentaba, tengo mi TFLiter, ¿vale? Ya lo tengo en mi fichero binario, ¿vale? Pero ahora cómo lo pongo esto en producción, ¿vale? Cómo hago un registro de todas las métricas que estoy llevando, cómo hago un versionado de mi modelo, cómo sé cuándo mi modelo es mejor una versión que otra, ¿vale? Todo esto conoceréis que ahora hay una tendencia que toda la parte, igual que los que hayáis desarrolladores, conocéis la parte de DevOps, ¿vale? Ahí habrá una tendencia que es también lo de MLOps, ¿vale? En el sentido de cómo vamos a produccionalizar nuestros modelos. Vamos a tener un entorno adecuado donde podamos probar nuestro modelo, por ejemplo, a ver el comportamiento que hay. ¿Qué pasa si hago un reentrenamiento y no mejora la versión anterior? ¿Cómo hago el swapping de modelos, ¿vale? En esa parte, ¿y cómo pongo un nuevo modelo en producción cuando ya había otro, ¿vale? Todas estas técnicas os ayudan un poco lo que es la parte de Azure Machine Learning a solventarlas como tal, ¿vale? De lo que es el modelo como tal, podéis hacer un script de inferencia, por decirlo, pequeñito, de saber cómo se va a hacer esa inferencia y que él mismo construya una imagen Docker, ¿vale? Esa imagen Docker os la puede poner en producción o en un container instance, o en un Kubernetes, una web app for container, donde queráis, ¿vale? En esa parte en Azure. Pero lo bueno es que tenéis ya una imagen Docker que hace predicciones, ¿vale? En ese aspecto con el versionado del modelo que habéis dicho, porque todos los modelos se van versionando. Todo este registro se va versionando y podemos obtener las métricas que había para cada modelo en este aspecto, ¿vale? Y cómo se estaba comportando, ¿vale? Que es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces voy a dejar lanzado una parte de aquí cuando se levante el clúster, ¿vale? Y luego vamos, o mientras tanto os lo voy mostrando, ¿vale? Mientras se hace la ejecución, os lo voy mostrando cómo está la parte de Azure. Tenemos aquí lo que es la parte de Azure Machine Learning, tenemos lo que son los experimentos, ¿vale? Podemos ver distintos para cómo van los experimentos para cada una de las suscripciones y los datos que están obteniendo, ¿vale? De esta manera nosotros cuando vayamos, podemos construir incluso una imagen Docker, ¿vale? Que lo utilice directamente y lo coja para hacer la inferencia del dispositivo, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir mantener un registro, por ejemplo, y saber nosotros cuándo tenemos que bajarnos un modelo u otro porque tenemos taggeado todos estos valores en el mismo modelo. Podemos preguntarle a la API, y digo, oye, de esta nueva versión de este RAM que yo acabo de ejecutar para este experimento, ¿vale? Desde el pipeline que se ha lanzado desde Databricks, ¿cuánto de Acura se ha obtenido este modelo? Y me dice, pues lo he obtenido tanto. Y dice, vale, pues entonces me interesa hacer el swapping porque mi modelo anterior tenía un valor más bajo, por ejemplo. O, ni siquiera toco esto porque los datos nuevos que me han llegado están haciendo que mi modelo a lo mejor baje y voy a estudiar el por qué ha pasado esto, ¿vale? Esto nos da esa visibilidad y esa potencia de poder consultarlo y poder realizarlo en todo momento, ¿de acuerdo? Que es la parte de poder ver toda la información. Podemos ver los outputs, podemos descargarnos el modelo, ¿vale? Ese cachero binario podemos probarlo de nuevo, incluso todo el registro que se ha hecho. Y además podemos ver todos los temas de login que se ha hecho. Tenemos muchísima información aquí y todos los modelos, lo bueno que tenemos es todos los modelos taggeados, versionados y con su versión que había. ¿Vale? De manera que cada vez que ponemos el mismo nombre nos crea una nueva versión, ¿vale? Sobre el modelo y podemos descargarlo la versión que realmente nos interesa. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto toda esa parte, nos queda ver la parte de IoT, ¿vale? ¿Cómo exporto yo todo esto que tengo en mi modelo y toda esta optimización, todo lo que yo he hecho, ¿vale? ¿Cómo lo exporto en un módulo de IoT, ¿vale? IoT os permite construir módulos custom, para vosotros os permite construir módulos a través de Azure Machine Learning, también, en ese sentido, para que lo podáis utilizar y podáis hacer la inferencia en el mismo dispositivo, ¿vale? Pero en este caso, como yo tenía que utilizar una API muy específica y todo esto, ¿vale? Pues yo un ejemplo custom, ¿vale? Porque lo tenía que hacer... También tened en cuenta que donde se vaya a hacer la inferencia en el dispositivo, tenéis que tener esas librerías. En este caso, el dispositivo sí va a hacer la inferencia en la Raspberry Pi, por lo que teníamos que tener la versión de TensorFlow Lite para arquitectura de RM32, ¿vale? Que no es la misma que la que podemos tener a lo mejor en nuestro ordenador, ¿vale? En ese tipo. Entonces, tenemos que hacernos un módulo custom con el fichero Dockerfile de esos módulos que tengamos para tener toda esa información. ¿Cuáles son los challenges que tengo que tener para la parte de IoT? Al final, lo más importante es hacernos varias preguntas. ¿Vamos a tener latencia en nuestro dispositivo? ¿Vale? Vamos a tener... ¿Cómo está la conectividad en el dispositivo que tenemos? ¿Vale? Y si tenemos que tomar decisiones en tiempo real o no. Es decir, como os comentaba en el caso de vídeo, ¿qué pasa si ahora me está llegando una cámara, ¿vale? Y tengo que hacer que... Siempre pongo en el caso de vídeo porque es un caso de Edge, ¿vale? De computación en el mismo dispositivo porque por estos tres temas a la vez. Porque tenemos que tomar un tema de latencia, ¿vale? No vamos a enviar el vídeo a procesar a un servidor arriba, ¿vale? Porque no solo por el tema de procesamiento sino también por el tema de conectividad. A lo mejor el dispositivo solo tiene una conexión 3G, ¿vale? Entonces lo vamos a subirle. Aquí tienes mi vídeo de 1080, ¿vale? De con Full HD que te voy a ir subiendo arriba para que tú lo analices en otro sitio. No tiene ningún sentido en esa parte, ¿vale? Y luego también la parte de tomar decisiones en tiempo real. Lo que influye en las tres. La latencia también nos va a ayudar en eso. Es decir, si tengo una inferencia en el dispositivo y lo estoy haciendo en el mismo dispositivo puedo tomar decisiones en tiempo real porque estoy haciendo la inferencia. Y no tengo que preguntar a un servicio que está en una API externa que tiene que hacer la inferencia en tal sitio para poder llegar a tomar una decisión. Además, tened en cuenta que si estamos viendo vídeos a lo mejor están robando o están haciendo algo o están viendo un acto de violencia, ¿vale? O cualquier tema y dicen, vale, pues yo ya te aviso 30 minutos después cuando ya se haya hecho el preprocesado de mi modelo y se haya hecho todo en la nube, ¿no? No es la idea, ¿vale? En este tipo de escenarios se tienen que tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? Al final hay varios dispositivos en el mercado donde podéis utilizarlo, ¿vale? Que son de IoT y seguro que conocéis muchísimo y seguro que todos habéis cacharreado, trasteado, ahora ha salido la Raspberry Pi 4, ¿vale? Tienen un tiempo para juguetear con ello, ¿vale? Pero nosotros hemos hecho la prueba ya en la Raspberry Pi y en la Coraldez. ¿La Coraldez la conocíais? Es el dispositivo que salió de Google, ¿vale? Que lo bueno que tiene es que dice Google, ¿vale? Yo hago modelos, tengo TensorFlow, ¿vale? Me dedico a ello, pues te voy a sacar solo un dispositivo en lo que solo se pueden ejecutar modelos optimizados en TensorFlow, ¿vale? Tiene sentido, se ejecutan muy bien y se ejecutan muy rápido, ¿vale? Pero el nicho de mercado que tiene al final es muy reducido, aunque es el framework más utilizado, ¿vale? Entonces ya lo tienen todo en esa parte. También han sido muy listos. Luego está la Natsong, ¿vale? La NVIDIA Natsong de NVIDIA, ¿vale? Lo que es esta parte la que nos va a permitir también que esta sí está adaptada para cualquier framework y tiene bastante potencia como para hacer inferencias de modelos, ¿vale? En ese sentido. Entonces, aquí como era una LSTM, no necesitábamos, o sea, podemos decir, era un modelo que iba a final 28K, optimizado, nada y menos, ¿vale? Podíamos ejecutarlo perfectamente en una RAP de Repay. Si hubiéramos tenido a lo mejor una convolución 3D o cualquiera algo que fuera así de imágenes, ya nos teníamos que haber ido a estas porque utilizan esa optimización para hacer la inferencia mucho más rápido que no tendríamos soporte a una RAP de Repay, ¿vale? Y el último que estáis viendo allí, esto lo sacó Microsoft hace poco, que es el AI DevKit, ¿vale? Que nos va a permitir también que tiene un chip de Qualcomm que nos va a permitir también hacer toda esa parte con un pequeño dispositivo de inferencia y vídeo. También está optimizado para utilizar también Azure Machine Learning, Computer Vision, etc., ¿vale? Para todo ello. Vale, como os comentaba, un poco, al final yo tengo que tomar decisiones desde lo que es el punto de vista del dispositivo, ¿vale? Sí o sí, en algunos escenarios como el que os he descrito antes, es inviable, ¿vale? Que no se haga de otra manera más que por el tiempo, la latencia y todo lo que se tardaría ahí en esa parte. Entonces, ahora mismo directamente podemos tener en un runtime, ¿vale? Lo que es el dispositivo que es Azure IoT, ¿vale? Y que puede enviar a lo mejor telemetría lo que es directamente al Hub, ¿vale? Ojo, solo telemetría, ¿vale? Porque también estos dispositivos tienen una conexión limitada, ¿vale? Tenemos que enviar solo poquito a poco telemetría para que se pueda ir evaluando y se pueda ir haciendo, ¿vale? ¿Qué componentes tiene lo que es la parte de IoT Edge? Pues por un lado tenemos lo que son, podemos hacer envíos de telemetría, podemos programar en cualquiera de estos lenguajes lo que son los módulos IoT, podemos tener incluso un Azure Function, podemos tener en Python, en Cesar, en C, en Java, en Node, ¿vale? Podemos programar módulos custom en cada uno de esos lenguajes. De manera que nos permita a nosotros, ¿vale? Yo no voy a utilizar el Azure Machine Learning porque tengo mi módulo custom, pero me lo voy a desarrollar yo con el lenguaje de programación que yo quiera, ¿vale? En este caso va a haber módulos, incluso podéis decir también las rutas que hay entre ellos. Es decir, a mí me interesa que la entrada de lo que vaya, a lo mejor, que este módulo venga de la cámara del dispositivo, ¿vale? Que eso lo programáis vosotros, pero que la salida que yo le envíe, a lo mejor sea para un mismo módulo que está también en el dispositivo antes de subirlo, ¿vale? Para separar lo que es en ese caso responsabilidades y poder digregar a lo mejor que el módulo de Azure Machine Learning a lo mejor que vosotros tengáis no tiene que saber cómo se tiene que leer la interfaz de entrada en el propio dispositivo, ¿vale? Entonces esa parte no interesa. Lo que os comentaba, al final, si vais a hacer la inferencia en el propio dispositivo en ese aspecto, os interesa pues optimizarlo para el dispositivo donde se vaya a ejecutar. Esa versión al final, en este caso, costó mucho porque las LSTM por tal, como tal, no se pueden exportar directamente a TFLite, entonces se tuvo que utilizar una API que están desarrollando para que tuviese un soporte, ¿vale? Y se pudieron optimizar el modelo y de 120 y pico K se queda un modelo 28 K, ¿vale? En esa parte y no pierde apenas, en este caso perdía pues un poquito de precisión, ¿vale? 4 o 5 veces, ¿vale? De la que era 4 o 5, perdón, casos de los que se estaba haciendo la evaluación antes con un modelo que estaba optimizado, que no estaba optimizado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos hecho toda esa parte de IoT? Tenemos una serie de módulos, ¿vale? Que nos hemos creado, nos hemos creado un módulo predictivo ¿vale? Y un módulo también para simular todo lo que son esos sensores, ¿vale? Al final toda esta información que tenemos, ¿vale? Simplemente nos podemos conectar lo que es al hub, ¿vale? Para enviarle mensajes y empezar lo que es el módulo de cuál sería la sensorización y el envío de información, ¿vale? Esto al final no es nada más que los módulos están hechos con Docker, ¿vale? Lo que es con la construcción con Docker y son se van subiendo a un repositorio de imágenes con ACR y le podemos decir al mismo dispositivo que se actualice y él va a saber la nueva versión que haya de una imagen y va a actualizar su módulo internamente porque esa parte nos viene bastante bien para ir actualizando módulos poco a poco nuevas versiones de modelos que vayan saliendo o cambios que tengamos que efectuar se van a hacer todo de manera automática, ¿vale? Es lo bueno que tiene esta parte. Y luego lo último que tenemos es también el modelo predictivo en el que tenemos también pues nuestro propio modelo que es el que cargamos, ¿vale? Y cómo realizamos o cómo queremos realizar la inferencia, ¿vale? Y lo que es el hub. ¿De acuerdo? Toda esa información también es lo bueno, ¿vale? De tener el modelo cargado simplemente al principio y luego ver cómo ha descargado el móvil y luego ya que se vayan haciendo las inferencias y se vayan enviando al propio dispositivo como tal, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? Es decir, bueno, esta parte está muy bien pero yo necesito saber en este aspecto cómo se están haciendo un poco lo que es la parte de tenemos podemos tener un continuous integration incluso, ¿vale? Para ver cómo están nuestros módulos que estamos construyendo, subirlos a lo que es la imagen Docker, tokenizar ciertos archivos, pero también lo bueno es que podemos incluso hacer un pipeline de decirle, oye, vale, me parece esto muy bien pero esta información que te voy a pasar aquí, ¿vale? Esto es desplegarme el módulo en tal dispositivo y él ya directamente va a coger esa actualización, se va a desplegar los n módulos que quieran con un fichero de configuración y se van a actualizar de manera automática, ¿vale? Eso es lo bueno que tenemos esta parte de IoT Hub que estén conectados, ya no es solo la telemetría que estamos enviando que pongamos, sino también podemos tener la gestión y modularización de dispositivos que tengamos arriba en la nube, ¿vale? Por un lado, tendríamos esta información y luego tendríamos lo que es esta parte de IoT que es donde tenemos toda esa información de los distintos sensores que hay, los dispositivos que están conectados, toda la parte de IoT Edge, ¿vale? Aquí vamos a poder ver el dispositivo si se encuentra disponible o no, ¿vale? Le podemos taggearlos todos, etcétera, ¿vale? Y podemos ver incluso los módulos que tienen desplegados, ¿vale? Cada uno de ellos que son el módulo predictivo y las turbinas, ¿vale? Lo que es el agente y el hub son los que vienen instalados por defecto, ¿vale? Para manejar y orquestar toda esa información que tenga el dispositivo, ¿vale? Y al final un poco es ver esa parte de cómo queremos hacer la visualización o cómo queremos hacer el despliegue, ¿vale? Tenemos al final por recopilar un poco tenemos ese dispositivo IoT Hub, ¿vale? Le podemos enviar toda esa telemetría que está funcionando, ¿vale? Y luego tenemos por otro lado lo que es Power BI para hacer esa visualización que pueda haber ahí, ¿vale? De acuerdo y que podamos tomar una decisión de cuándo va a fallar o no un modelo. Por último, eso, recordar un poco que está la arquitectura, hemos visto esta parte de Databricks o la parte del Pyline de Azure Machine Learning, ¿vale? Donde hemos visto el registro de modelos, etcétera. Hemos visto el desarrollo que se ha hecho de los dos módulos que teníamos, el módulo predictivo y de sensores, ¿vale? Y lo que es la parte de la arquitectura, ¿vale? Que es la parte de despliegue en ARM32 y luego la parte de envío de telemetría, ¿vale? Voy a ver si puedo conectar aquí a hacer el intento. A ver si puedo configurarla un poco en esta porro. Gracias. Gracias. Vale. 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 Estos son los módulos, no sé si los podéis ver, estoy ahora conectado por SSH a lo que es la Raspberry Pi, ¿vale? Estos son los módulos ahora mismo que se están ejecutando, ¿vale? De IoT Edge dentro de la misma, vale. Está el módulo que hemos visto de predicción, el agente, ¿vale? El agente de Hub y el módulo de la turbina, también del sensor que tiene, ¿vale? Estos son actualmente los cuatro que están corriendo, todos se pueden manejar desde aquí, como veis, están todos con la versión de lo que es la imagen Docker, ¿vale? La versión que hay explícitamente y que podemos subir y que se va a ir actualizando automáticamente. La Raspberry Pi tiene un connection string ahora mismo con ese módulo de IoT Hub, lo que nos va a permitir enviar toda esa telemetría, ¿vale? Si nos deja ahora, ¿vale? Entonces ahora lo que me voy a ir es en esa parte de String Analytics, ¿vale? Voy a activar lo que es el job que me empezará a enviar a Power BI, ¿vale? Esa información, ¿vale? Y si cuando se inicie todo va bien, pues podremos ver algo en el dashboard que tengo luego en esta parte, ¿vale? Mientras tanto, para ir ganando tiempo, preguntas. Has hablado de la compresión, Entonces el modelo con LSTN, que son células en realidad pesadas porque tienen un montón de neuronas dentro, con cuatro puertas, para dar olvido de llevar y te pierdes la precisión porque te elimina alguna. ¿Has hecho la prueba con LRU, que son más ligeritas, que a lo mejor no hay tanta pérdida y te dan resultados un poquito peores, pero por el estilo? Da resultados un poco peores para este ejemplo, ¿vale? Lo que es en esa parte. Entonces hicimos también la prueba, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene esa exportación ni siquiera TFLIT todavía preparada todavía. Entonces, es que tened en cuenta que se está trabajando todavía la exportación de TFLIT también. Es decir, en cada vez hacer las nuevas versiones había un breaking chain muy grande con TensorFlow 2.0 y han tenido que parar en este caso Google rotativa, por decirlo, y es que vamos a empezar a hacer las cosas de la API ya, de otra manera y vamos a pensar también la parte de TFLIT. ¿Vale? En ese sentido. Pues también está la GRU, la LRU, es decir, todas estas que hay, lo que es el modelo, ¿vale? Pero en este caso es que no te permitían, no tienen soporte para meter un dispositivo embebido como tal. Ya es el STM y llevan más tiempo y ya son más conocidas en ese aspecto y es lo que hacen en esa parte. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ver si esto... ¿Cuántos ahorró? ¿Eh? ¿Cuántos ahorró? ¿Cuántos ahorró? ¿De la parte de negocio? ¿De negocio como...? A ver, aquí lo que te informa en ese sentido es directamente cómo se va a hacer la predicción y se va a ver algún fallo en este componente, ¿vale? En realidad no he calculado los costos y demás, pero la NASA, por ejemplo, sí se ahorra un 50% en toda esta parte, ¿vale? Porque ellos sí tienen optimizado todo este proceso y los tienen instaurados internamente, ¿vale? Para ellos es crítico, ¿vale? Todo este aspecto que tienen. Si ellos no tuvieran un mantenimiento predictivo a pago y vámonos en esa parte, ¿vale? Esa cosa y no pudieran probar a lo mejor la telemetría, no pudieran probar a lo mejor cuando envían cualquier satélite, cuando envían cualquier información cómo está funcionando el dispositivo, ¿vale? Eso también os interesa para poder saberlo y poder averiguarlo en esa parte, ¿vale? Sí, parece que está intentando poco a poco, ¿vale? Aquí lo que se ha hecho en esta parte es para que se vea un poquito más claro, ¿vale? Tenéis varios sensores que van a ir cambiando lo que son en el tiempo, ¿vale? Que son estos que van a ir variando simplemente para que se vea que es un streaming en tiempo real lo que está enviando ahora mismo en la Raspberry Pi, ¿vale? Y luego vamos a tener los valores que lo hemos puesto en esa escala así para que podáis ver lo que es primero, uno es que no se está realizando inferencia alguna o no es necesaria y luego dos y tres, ¿vale? El dos que se está realizando pero no hay fallo y el tres es que hay un fallo en ese momento en esa secuencia por lo que nos tendríamos que ir adelantando, ¿vale? Esto ahora mismo está puesto simplemente por los datos de sensores que tenemos en bucle en ese sentido pero para que os podáis ir viendo cómo sería un caso de end-to-end y qué es lo que podría ver un negocio, lo que podría ver un operario en ese aspecto cuando estuviese viendo lo que es la predicción. Luego ya se podrían explotar estos datos de ver la media de fallos que hubo en tal día, etc. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí ya me han dicho de allí que cero minutos así que hasta aquí conmigo. Así que gracias. Aplausos Aplausos Gracias.